La polémica de este pasado lunes sin duda fue el gol de Portugal ante Uruguay, un centro de Bruno Fernández donde Cristiano Ronaldo participaba. Parecía que la estrella de Portugal rozaba con la cabeza al balón, pero el chip incorporado que tiene los balones del mundial confirmaron que no la tocó por lo que el gol fue adjudicado para Bruno Fernández. Este era el momento exacto en que la voz del estadio anunciaba a Bruno Fernández como el autor del gol y Cristiano se quedaba con esta cara. Segundos más tarde Cristiano hace el gesto de abrir los brazos hacia la banca de Portugal como pidiendo explicación del por qué se lo adjudicaron a Bruno y no a él. A pesar que el gol fue festejado como si lo hubiera hecho CR7, lo cierto es que Bruno Fernández terminó como el goleador del encuentro con un doblete completado con un penal. Pero aparte de las imágenes que vimos de Cristiano y su reacción ante el gol que le adjudicaron a Bruno Fernández, lo cierto es que el uso se mostró tranquilo y no hizo reclamos. Cuando estaba en el banco celebró como uno más el penal marcado por Bruno que completaba su doblete. Al término del encuentro bromeaba que si era su gol, que si la tocó, pero todo esto un buen rollo y como capitán ejerció llevando a todo el equipo agradecer a la afición que los acompañó en su clasificación a los octavos de final. Cristiano y Portugal dejan claro que su objetivo principal es luchar por la copa del mundo, no importa quien marquen los partidos.